Estamos en comunicación con Eduardo Martínez, integrante del sector de derechos humanos de la UNICEN. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia te saludan. Hola, Andrea. Hola, Cecilia. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Gracias a vos por atendernos. Bueno, a ver, queremos que nos cuentes acerca de esta charla que se va a realizar. Tenemos entendido, esto se realizará a través de Zoom con Eugenio Zaffaroni. Contanos cuándo será y, bueno, un poquito los detalles. Sí. En principio, desde el área de derechos humanos de la UNICEN, junto a la coordinadora Mariana Sábal, sentíamos como esta necesidad, de repente, de generar debate, de generar herramientas con lo que es el mundo carcelario y cómo ha tomado trascendencia y relevancia en estos últimos tiempos, sobre todo en nuestro país. En ese marco, entonces, y como saben, estamos atravesados por esta cuarentena preventiva, social obligatoria, interpelada por la pandemia mundial, que nos atraviesa a todos y a todas como sociedad, nos ayornamos y nos adaptamos un poco a la orágine, a lo que se nos presenta, a las herramientas que nos brindan las redes, en este caso la plataforma Zoom, que si bien tiene lo negativo de no tener el contacto físico, el contacto visual, la relación con el expositor, el expositora, la charla previa, la charla posterior, tiene la apertura a distintas partes, a distintos países. De repente, cuando empezamos a anotar los inscriptos e inscriptas, veíamos que se habían anotado personas de Guatemala, de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Brasil, y de casi todas las partes de todas las provincias de nuestro país. El pro y el contra. Esta va a ser la segunda actividad que se da en este marco. La primera fue, la sostuvió Claudia Cesarón, integrante del CEPOP y de la red Argentina No Baja, y Juan Tapia, que es un juez del Tribunal de Garantías de Mar del Plata. Es más, básicamente la primera fue para darle un marco, un ADC jurídico, por decirlo de alguna manera, un glosario básico para tener herramientas para dar ciertos debates, que está bastante permeado y bastante manoseado, por decirlo de alguna manera. Y la actividad de hoy es, la verdad, un orgullo para la UNICEN, para el área de derechos humanos en particular, pero para la UNICEN, ya que contamos con uno de los actuales jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a dar un poco el marco regional. Contanos, Eduardo, a quién está dirigida, a quién puede participar de este debate. No, la verdad que está dirigido a la ciudadanía en general. La figura de Zaffaroni, en este sentido, representa una heterogeneidad de inscriptos e inscriptas. Hay docentes, hay estudiantes universitarios, hay profesionales, trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, abogados, abogados, militantes, representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general. Ahora, hasta hace un ratito había más de 400 inscriptos y todavía la inscripción sigue hasta las 4 y media, 5, ya vamos a estar cerrando para ir dándole la forma final. Bien, y bueno, queremos conocer cuál es la vía precisamente para inscribirse y cuántos van a poder participar. El límite de Zoom que tenemos es 500 inscriptos, estamos ahí, todavía hay lugar. Para inscribirse a DDHH, las siglas de Derechos Humanos, arroba rec.unicent.edu.ar A ver, lo vamos a compartir y lo vamos a repetir en un ratito porque es bastante también complicado. Es complicado. Eduardo. La universidad tiene todo a la... Sí, claro. Digamos, ¿por qué se eligió al doctor Zaffaroni? Sabemos que es una persona con mucha trayectoria, pero también es una persona polémica desde sus dichos, desde sus fallos. ¿Fue para generar un debate polémico por su investidura, por su trayectoria? ¿Por qué fue elegido el doctor Zaffaroni? No, claramente fue elegido por su investidura, por su trayectoria y por su actualidad. Y lo pensamos, es representante de un organismo de Derechos Humanos internacional. Y a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han salido determinados fallos sobre las situaciones de nuestras cárceles en lo que es el país y lo que es la provincia de Buenos Aires como foco central de sobrepoblación carcelaria. Entonces me parece que ir con la persona más idónea, más apta en la actualidad que nos puede hacer un marco regional. No nos podemos quedar como casa de estudio, como institución en alguna subjetividad. De manera objetiva, Raúl Zaffaroni representa a una de las personas con más cantidad de honor y causa otorgados por universidades en el mundo. Totalmente, sí. Es un jurista leído en todas partes del mundo, te repito, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son siete en la región, o sea que él es uno de los siete y me parece que su trayectoria en ese sentido habla por sí sola. Y después el espacio, sí, está bien, es aportar herramientas, pero no una única herramienta, sino generar un debate que me nos parece que es fundamental para dar en la sociedad. No es solamente homogeneizar un discurso, sino esto, como vos decís, Cecilia, creo que me estabas hablando. Sí, sí, va a presentar, digo, muchos de sus pensamientos generan, bueno, voces a favor y voces en contra. Esa es la idea. Sí, tal cual, es la idea, es la idea. En la primera actividad nos parecía importante que estén estas voces también. Claro. No necesariamente unificar voces, sino es esto, me parece que la construcción siempre es de una y de vuelta, siempre con ciertos criterios, ¿no? Porque me parece que para eso tenemos a una figura reconocida como Zaffaroni. Seguro, con argumentos. A ver, Eduardo, entonces vamos a repetir específicamente hasta cuándo se puede anotar la gente y mediante qué dirección. Sí, hasta las 17 horas en ddhh. Bien. Arroba rec.unicen.edu.ar Muy bien, la vamos a repetir y si alguien la solicita también se la vamos a dar vía interna. Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con la radio y con el canal de Leco, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Gracias, eh, buena jornada. Muy bien, que tengas buena jornada. Estuvimos conversando con Eduardo Martínez, él es integrante del sector de derechos humanos de la Unicen, bueno, invitando a la gente a participar a través del Zoom con el doctor Zaffaroni. Exactamente, ddhh, derechos humanos, así se escribe, arroba, rec, de rectorado, rec.unicen.edu.ar Ayer les van a solicitar nombre, apellido y demi.